DECIDE LA VIDA ¿Quién? ¿Quién? DECIDE LA VIDA ¿Quién? DECIDE LA VIDA ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Tú qué haciendo? ¿Dale mi casa? ¿Como se sabe? ¿Dale? 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 You were good today. It's good. Why are you not aware of that? They are not different. It's different. It's special. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede decir? Si, si lo que sea, no hay que cuidar de nadie, no hay que aprender. Definitivamente. ¿Definito? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 y 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